¡Se repita la camiseta con c***! ¡Dale, no me tiro! ¡Vamos, tío! ¡Vamos, tío! ¡Vamos, tío! Las cosas se siguen poniendo negras a Rodrigo Cuba y es que en el reciente partido del Sport Boys los hinchas chalacos le dieron la espalda. Sí, así como a Melisa, sus ex colegas de América hoy. Vamos a ver si es gracioso esto. Te voy a dar la espalda como me la dieron a mí. Te voy a dar la espalda como me la dieron a mí. Y es que tal y como podemos observar, los hinchas del Sport Boys, sí, del equipo del Gato Cuba, le dieron la espalda. Parece que esto no era algo que el jugadorazo de fútbol se esperaba. Pues mírenlo, hasta levanta la manito para saludar. Hasta se acordaron de la madre y de la abuelita del gato. No, ¿cómo va a ser? Esa sí que es la hinchada más brava. El gato por poco ya aceleró el paso y luego de todos estos insultos ni siquiera levantó la vista. Pero estos no son los únicos insultos que viene recibiendo el gato, pues contrario a lo que todos creen, el pelotero ha optado por dejar los comentarios en redes abiertos, por lo que viene recibiendo estos mensajes. Lo peor que le puedes hacer a tu pareja es sacarle la vuelta cuando está embarazada y la sin dignidad promocionándose. El que juzgaba y decía ser el hombre más fiel resultó ser igual hasta peor. Te creíamos tranquilo, pero sabemos que eres igual que Meli. ¡Qué decepción! Aleventuro no te merece. De gatito a perrito. Un clavo saca otro clavo, no funciona. Y como ya vimos, los hinchas tan poco lo perdonarán. Ahora solo falta esperar las medidas que el pelotero recibirá tras este terrible episodio. ¿Y tú, qué opinas de todo esto?